Uno de los pastores más alegres que yo conozco es el pastor Tony Gil, si alguien lo conoce. Pastor José Antonio Gil Mezano, que por muchos años fue director de Jóvenes de la Unión Interoceánica, que tiene sede en Puebla. Y cuando yo era más jovencito, siempre me gustaba ver y seguir su liderazgo, con su bigote característico, su sombrero en los campamentos, y siempre positivo, positivo, alegre. Era difícil encontrar al pastor Tony Gil sin tener algo agradable que decir. Siempre estaba diciendo cosas buenas, alegres y positivas. Un día, aunque no le pedí permiso para contar esto y aprovecho para pedirle perdón de antemano, lo vi triste. Era una junta de pastores, una reunión de muchos pastores. Y pues en el tiempo libre nos agrupamos para jugar voleibol y hacer algunos deportes. Y yo me di cuenta, porque recuerde que no soy chismoso, pero me encanta estar informado, no lo puedo evitar. Observé cómo el pastor Tony Gil, para mi sorpresa, estaba en un rincón, allá solo, recargado, mirando el horizonte. Pero de esas ocasiones que ves el horizonte, pero estás perdido, no estás viendo nada. ¿Te ha pasado? Que de repente alguien te dice, hey, regresa a tierra, llamando a tierra, hey. Así lo vi, perdido, perdido. Entonces yo, pues un tanto extrañado, y también porque mi reta no duró nada en el voleibol, quedé libre. Y decidí ir a preguntarle. Y cuando me le acerqué, yo noté que incluso cuando me acercaba, él no notaba mi presencia. Estaba perdido. Cuando ya estaba como a un metro, le digo, pastor, buenas tardes. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Pero en su ola había tristeza. Le digo, pastor, perdone que me meta en lo que no me importa. Pero sí me importa. Yo siempre lo he visto contento a usted y hoy lo veo triste. Puedo tener el atrevimiento de preguntarle por qué. Y él se me queda viendo y me dice, ¿tienes hijos, Luisito? No, pastor, todavía no tenía. Cuando los tengas, me entenderás. ¿Sabes que justo antes de esta reunión? Vengo de dejar a mis hijos donde van a estudiar sus estudios de inglés. Y es la primera vez que están lejos de casa. Y todo el camino de regreso, Luisito, lloré en el camino. Llegué, entré a la casa y no soporto ver sus fotografías. Hasta las quité así del cuarto. Y he traído una tristeza profunda que no se me quita con nada. Ve a jugar voleibol, Luisito. Aprovecha mientras puedas. Y yo me fui a jugar voleibol y se me olvidó. Ahora que los tengo y que van creciendo, alguien, mi niña, me decía, papi, ya voy a pasar a quinto. Y yo, uh, qué bien. Porque se van, se van, se van. Traigo a colación la tristeza del pastor Gil, porque significa que este tema de los hijos, de los niños, es muy importante. Puede acabar con la alegría del más alegre o puede motivar al más desmotivado. Los niños tienen un poder especial y tienen también un valor incalculable. ¿Usted lo cree? Incalculable. Tanto que cuando vemos el Evangelio, Jesús dedicó varias atenciones especiales a los niños. Y hoy quiero mostrarles un pasaje, solo uno, porque el tiempo es muy reducido. Pero por favor, tome su Biblia, a pesar de que lo vamos a poner en pantalla. Acompáñenos, si es tan amable. Marcos, capítulo 10, versos 14 al 16. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, también hay tristeza. Esta vez no es el pastor Tony Hill, esta vez es Jesús mismo. Y está triste también por un asunto relacionado a los niños. Marcos, capítulo 10, verso 14 al 16. Voy a esperar un momentito para que lo tenga. Ojo, pestaña y ceja en mucha oreja. Antes de leerlo, déjeme decirle que este es uno de los pocos pasajes de la Biblia que describen que Jesús se indignó. Lloró, no solo de tristeza, sino de... Podría describir con palabras la indignación, pero déjeme hacerlo con un gruñido. Jesús se indignó y regañó, reprendió, exhortó. Póngale la palabra que esté más bonita la sienta. A quienes amaba a sus discípulos. ¿Por qué? Está en el pasaje. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos, ¿qué cosa hacían, mis hermanos? Reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué cosa hacía? Los bendecía. Esta es una reprensión corta, pero profunda. Dejad a los niños venir a mí. No se los impidas, por favor. Yo le he dado muchas vueltas, muchas vueltas a esto que Jesús dijo. De hecho, ligó su reprensión con la salvación misma. Así que es una represión muy importante. Si alguno de nosotros aquí aspiramos, confiamos, creemos que estaremos en el cielo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos van a estar en el cielo? Por la gracia de Jesús. Gloria a Dios. Esto nos interesa. Dice, si no aceptamos el reino de Dios, no hablo del cielo físico, hablo de la filosofía que se vive allá. ¿Cómo lo acepta un niño? No podréis entrar. Así que esta mañana me gustaría rescatar tres lecciones prácticas de esa reprensión amorosa de Jesús. Solo tres. Vamos a ver hasta dónde podemos lograr. La primera tiene que ver con la forma en que Jesús habló. Y dijo, dejad a los niños venir a mí. Nótese por favor que no dijo, tráiganlos. Jesús no dijo, traigan a los niños a mí. Dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que los niños tienen todo lo necesario para ir solos. A los niños no hay que convencerlos de nada para aceptar el Evangelio. Los niños están preparados, están listos. ¿Saben por qué se indignó Jesús ese día? Sintió tristeza por sus discípulos porque vio que esos hombres que iban a liderar su iglesia no entendían ni veían lo que él veía en ese auditorio especial. Jesús podía entender que el mejor escenario para plantar el reino de Dios es la niñez. No hay mejor escenario, ni siquiera el universitario. Es la niñez. Mientras ellos veían los discípulos a los niños como algo insignificante, como hay para atrás de la línea que el maestro está trabajando, yo me imagino que los discípulos llegaron a sentirse como agentes del servicio secreto andando con Jesús. Finalmente eran pescadores, nadie los pelaba. Ahora andaban con Jesús, con mucha gente. Atrás, atrás, viene el maestro, por favor. Llegan esas mamás con los niños, algunos ya grandecitos, y entonces ellos, ¿a dónde? ¿a dónde? Pues con Jesús para que lo toque. No, el maestro está cansado, vuelva otro día, tome turno. Y Jesús los deja correr para ver su accionar. Dice, ellos no entienden, no entienden que estos niños están más preparados para recibirme que cualquier otro de los que está aquí. ¿Por qué quiero señalar esta lección importante? ¿Por qué quiero decir que la niñez es el mejor escenario para plantar el reino de Dios? Porque a veces, digo, ¿qué cosa dije? A veces, los adultos lo olvidamos, inmersos en muchas cosas. Lejos de aquí, cerca de allá, en un lugar que jamás conocerá, nos invitaron como familia a tener una campaña de evangelismo en un lugar muy bonito. Nos hospedó una familia muy linda, a quien pedí permiso para contar esto. en una casa muy bonita. Es una casa de ensueño con una cancha de básquetbol adentro y una alberca muy bonita. Una casa de esas que uno dice, Señor, ¿podrá ser así mi casa en el cielo? Preciosa. Los hermanos nos dieron una habitación maravillosa. La habitación es del tamaño de mi casa hoy. Pero había un detalle. Ellos tenían una niña pequeña de unos cinco, seis años de edad. El hermano fue muy claro y me dijo, pastor, en las mañanas levántese a la hora que usted quiera, no va a haber nadie. Nosotros nos vamos a las cinco de la mañana. ¿De veras, hermano? Sí. Vamos a regresar a las siete, nos bañamos y nos vamos a la iglesia. Todo el día, mis hermanos, la casa estaba sola. La curiosidad me picó, le dije, hermano, ¿y su niña se va a trabajar con ustedes? No, me dijo, la niña va a la guardería. La rutina era interesante, volvían a las siete, se bañaban, nos íbamos al culto, terminaba el culto, la cena la teníamos asignada con otra familia, cuando regresábamos todos dormidos, porque ellos tenían que levantarse a las tres, cuatro de la mañana para hacer lonche y poder salir otra vez, todos los días, todos los días, incluido el domingo. El domingo la niña no quedaba en una guardería, el domingo la niña quedaba con una tía lejana de la familia. Yo no pude evitar, pensar, es una maravillosa casa, es un extraordinario escenario, pero nunca hay nadie. ¿Y en qué momento se le habla de Jesús a la niña? ¿En qué momento se le enseña? ¿En qué momento se le cuentan historias? No hay tiempo, ¿sabe por qué? Porque esa casa exige mucho tiempo y dinero. El mejor escenario para plantar el reino de Dios se estaba desperdiciando duramente. Quizá nosotros no tenemos casas así, quizá usted sí, pero a veces son otras las distracciones y dejamos pasar el tiempo maravilloso de los niños sin sembrar lo que pudimos sembrar. Eso puso triste a Jesús. Hay una segunda cosa que creo que puso a Jesús triste ese día y es que los discípulos no entendían que los niños tienen un parámetro diferente para dar valor a las cosas. Yo creo que si ese día hubieran llegado fariseos y escribas a decir queremos que Jesús nos bendiga los discípulos hubieran dicho que pasen pero como eran niños no le dieron valor. Jesús dice no saben valorar las cosas que realmente son importantes. ¿Saben qué estaban valorando los discípulos? Los puestos. Ellos querían ser grandes cuando su maestro fuera grande. ¿Saben qué estaban valorando los niños? Una palmada de Jesús una bendición. Los adultos solemos valorar las cosas diferentes que los niños y en ese sentido Jesús nos hizo una advertencia. Por favor mira el siguiente video voy a pedir al audio el siguiente slide tiene audio por favor ayúdenme con eso. Ojo pestaña ceja mucha mucha oreja. vamos a ver quiero que te imagines que tienes 30 segundos para sacarte de tu casa las tres cosas más valiosas luego todo se destruye ¿qué elegirías? las tres cosas más valiosas que sacaría hombre yo soy madre yo creo que tendría que ser práctica dinero creo sí el dinero la primera sería el ordenador portátil mi portátil mi portátil el disco un disco duro el teléfono móvil me llevaría documentación mi bolso la cartera y salvaría y salvaría una cartera que tengo con toda la documentación importante las tres cosas que yo salvaría al nero que es el hámster salvaría a mi perrito a mi perro yo salvaría la foto de mi perrito cuando murió el año pasado el osito el osito que duermo con él y los pececitos porque son mis amiguitos al libro de mi mamá porque le gusta leer mucho la medalla que me he esforzado mucho sin ir al parque por las tardes en fútbol mi chupete cuando era bebé y la caja de los recuerdos donde mi madre guarda todas las cosas que hago en el cole los niños una cosa para ti gracias este es para ti léelo tomáelo las cosas materiales se pueden sustituir las sentimentales no ay eres muy tierna te puedo abrazar los niños están orientados a las relaciones a lo significativo a lo importante los adultos normalmente nos orientamos en algún punto de la vida a las cosas y en ese sentido Jesús dijo si no recibes el reino de Dios como un niño si no te interesa relacionarte conmigo al grado que olvidas todo que te pierdes en ti mismo no entraréis en el reino de los cielos una última cosa que creo que Jesús notó para ponerse triste es la siguiente me imagino me imagino al autor bíblico registrando las palabras de Jesús sé que Jesús no dijo esto yo me lo imagino así por favor no estorben a los niños para que vengan y alguien le ha de haber dicho al autor eso es muy duro no podemos escribir eso entonces se escribe dejar a los niños venir a mí pero la traducción para mí es clara no estorbeis es el llamado de Dios para nosotros los adultos no estorben a los niños ¿saben cuándo los estorbamos? todos los papás que estamos aquí somos buenos papás véanse entre ustedes véanse dile soy un buen papá dile a tu esposa aprovecha compañero esta es tu oportunidad soy un buen papá aunque a veces no creas soy un buen papá yo he pensado ¿qué se requiere para estorbar a un hijo? en el contexto que Jesús habla como dije al principio los niños tienen todo para poner su mirada en Jesús pero dependen de nosotros para colocarla estorbamos a los niños cuando por descuido no por malos ni por malvados no, no, no por descuido no colocamos la mirada de los niños en Jesús ¿saben cuál es el desafío más grande en mi casa? estar atento a mis hijos voy a balconearlos un poquito y les voy a mostrar solo para que ustedes se den cuenta el tiempo que vivimos uno de los canales favoritos de mis hijos Trufa la salchicha Luisito y Ani estaban papá ven siéntate ver a Trufa y jajajay jajajay ¿qué es eso? ¿qué es Trufa? es nuestro perrito dice nuestro ni siquiera es de ellos pero es Trufa la salchicha este canal de YouTube comenzó en febrero ya me puse a investigar febrero ¿cuántos meses lleva? marzo abril mayo junio julio poco más de seis meses, tiene prácticamente dos millones de seguidores. La mayoría son niños. Y entonces me puse a pensar, ¿cuántos niños seguirán las páginas de nuestra iglesia? ¿Cuántas de nuestras iglesias tienen dos millones de seguidores en años? En el mundo hoy, donde trufa la salchicha, ¿puede ser más famosa que un consejo nuestro? Es importante estar atentos para no estorbar. Yo quisiera decirle a todos los papás que están aquí, a los tíos, a los abuelitos, el Señor nos ama tanto, no se olvida que fuimos niños y una vez que crecimos nos dice, por favor, no estorbes. Amén. Lleva a los niños donde están. ¿Cuánto quisiéramos que los niños no crecieran, cierto? Poder tener a los niños en los brazos toda la vida. O atesorar los momentos valiosos que no pasaran, que no se terminaran, que fueran para siempre. ¿Cuánto se pagaría para poder tener a los hijos en los brazos, en los hombros, cargarlos y llevarlos a donde uno quiere? O subirlos en el carro y tenerlos ahí, siempre. Para darles la dirección que nosotros queremos darles. Cuán valioso es para nosotros que nuestros hijos permanecieran en los compromisos más importantes de la vida. Eso es lo importante. Y gracias a Dios y a esta iglesia tenemos ayuda para eso. Cuán importante es que estas instituciones sigan y sigan y sigan y poder tener a nuestros hijos allí siempre. Pero ¿sabe qué? No se puede. Ellos crecen. Se vuelven adultos. Y tienen la oportunidad de formar sus propias historias. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de esto? Que si aprovechamos el tiempo que tuvimos, que si aún con cualquier falla humana que podemos tener, oramos a Dios por ellos, si aún buscamos, buscamos no estorbarles el camino, el Señor siempre mantendrá un vínculo. Con ellos. Y esta mañana, a manera de invitación para todos, yo quiero invitar a ese niño que se hizo adulto, a Pedro Luis, para que venga conmigo junto con su preciosa familia. Ven, Pedro. Danira, su esposa, venga. Traigan a sus preciosos niños. Esta mañana, para terminar el mensaje, no quisiera hacer solamente un llamado de palabra, sino de acción. Les voy a pedir que vengan acá, más cerquita de mí. Tengo la alegría de conocer a Pedro Luis desde hace algunos años, desde que era un niño. Por si alguien está pensando mal, yo también era un niño. Pedro, te volviste un hombre. Eres un adulto. y tienes en las manos a otros niños. Una esposa que Dios te ha dado. Una familia. Danira, bienvenida. Esta es parte de la familia que Pedro ha tenido desde niño. También tu familia. ¿Y sabes qué, Pedro? Todo el legado que de niño has recibido, estás llamado a darlo hoy. La invitación no es solo para ti hoy. Es para todos nosotros, a través de ti. que Dios les permita siempre permitir a Jesús estar cerca de sus hijos. Ellos han venido hoy a presentar a su bebé más pequeño. Y creo que no hay mejor forma de agradecer a Dios y de llamar a todos los padres hoy para no estorbar a sus hijos. Y antes de orar, me gustaría orar de manera musical, con una oración que espero sea la oración de sus hijos cuando Jesús venga. He crecido y ha crecido mi esperanza de mirar el día de mi Salvador. Su venida en los cielos hoy en mi imaginación está porque la primera vez que lo escuché fue de mamá. Jesús volverá todo ojo le verá Jesús volverá desde pequeño lo escuché de mamá ya muy pronto mi Jesús regresará con millones de ángeles vendrán vendrán viviremos por la eternidad y con él ya lágrimas no habrá ni tristeza ni dolor sólo una gran felicidad vida Jesús volverá Jesús ojo le verá Jesús volverá todo ojo le verá de mamá desde pequeño lo escuché de mamá anhelamos que se sea la oración de sus hijos para esta oración yo voy a aprovechar porque sé que hay familia con ustedes les voy a invitar a venir los abuelitos si hay tíos si hay hermanos quienes estén voy a pedirles por favor que puedan venir aquí si son tan amables es momento de orar a Dios y poner en sus manos a Matías Eliam y lo vamos a hacer con gran alegría hoy venga junto a ellos mis hermanos yo quisiera preguntarle a cada papá que está presente hoy alguien quiere decirle al Señor Señor por favor ayúdame a facilitar el camino para que mi hijo llegue a ti enfócame enséñame a nunca estorbarle su camino a ti hay alguien que quiere decirle eso al Señor póngase en pie esta mañana y junto a la familia de Pedro vamos a dedicar al Señor hoy ¿él es? ¿me lo prestas? wow así hasta uno se anima al tercero también nosotros nos vamos a procurar arrodillar aquí ¿está bien? y ustedes por favor permanezcan así y vamos a orar juntos a continuación ¿me acompañan? querido Padre Celestial en mis manos tengo a Matías Eliam su hermanito también está justo en la plataforma y con ellos sus padres Canira y Pedro los abuelos los tíos los amigos ellos ellos hoy nos representan a todos Pedro ha sido guiado desde niño para que su camino sea fácil hacia ti no siempre el camino es tan fácil como uno quisiera pero hoy gracias porque está aquí junto a su hermosa familia con el deseo con el anhelo de presentarte a este bebé hoy Señor lo presentamos delante de ti rogando que tú le bendigas y le cuides hasta el momento en el que él pueda decidir por sí mismo servirte para toda su vida dale la oportunidad a sus padres de guiarlo y facilitarle el camino por palabra y por ejemplo Señor bendíceles en sus luchas y en sus cansancios para que siempre tengan claras las prioridades y Señor protege a Elián de malos hombres de malos espíritus haz lo tuyo siempre para tu reino lo dedicamos a ti junto a todos nuestros hijos para que nunca los estorbemos y ellos estén contigo en la eternidad en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén